Hola a todos, bienvenidos a esta descripción que vamos a realizar de la unidad 1 del espacio académico denominado legislación comercial. En la unidad número 2 denominada bienes mercantiles y títulos valores, nos hemos trazado el siguiente resultado de aprendizaje. Conoce con claridad los diferentes títulos valores, su mecanismo de uso, la dinámica con que transitan en el mercado y es capaz de recomendar el que más se ajusta a las necesidades de una organización en un evento específico, manejando de forma estratégica las situaciones de incertidumbre y las dificultades. Y para alcanzar este resultado de aprendizaje cubriremos los siguientes temas dentro de esta unidad. El primer tema se denomina diferencia entre empresa y establecimiento de comercio. el segundo tema se denomina elementos que lo integran, el tercer tema se denomina protección de la unidad económica manifestada en el establecimiento. Otro de los temas a tratar se denomina establecimiento de comercio virtual, regulación del comercio electrónico en Colombia, otro se denomina e-commerce, y el último títulos valores. Las actividades evaluativas que conforman la unidad número 2 son La primera actividad evaluativa es un caso práctico de un tema denominado organización administrativa del comerciante y bienes mercantiles. Una de las mejores maneras de aprender legislación es por medio del análisis de casos prácticos que permitan el conocimiento de situaciones que a diario se manejan y que en muchas ocasiones desconocemos que por medio de éstas se llevan a cabo delitos. La actividad número 2 consiste en realizar una infografía acerca del comercio electrónico específicamente del caso Amazon. Partiendo del hecho que nuestro código de comercio vigente es desde el año 1971 y que por obvias razones, éste no contempla nada acerca del comercio electrónico. Por otra parte, resulta relevante el análisis del comercio electrónico ya que es una actividad que cada vez más es utilizada por personas y por empresas para llevar a cabo transacciones comerciales. Y la actividad número 3 consiste en la realización de una matriz FODA acerca del tema de comercio electrónico. En estos días se habla mucho acerca de la planeación estratégica y de su impacto en las organizaciones. Pues bien, vamos a hacer uso de una de esas herramientas de planeación estratégica como lo es la matriz FODA y por medio de ésta analizaremos el impacto del comercio electrónico y su viabilidad para ser tenido en cuenta en las actividades comerciales en Colombia. De antemano les agradezco el permitirme compartir con todos y cada uno de ustedes de esta vivencia educativa y formadora y desde ya estoy a sus órdenes para colaborarles en todo lo que esté a mi alcance. Cuenten conmigo. Gracias. Gracias.